Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sin pie! ¡Sin pie! ¡Oye que pasa! ¡Apocionan las camas! Pero ya están saliendo pero van a salir bien Última bola ¡Listo! Padrino de los regalos, ofrecen gracias Sáquenme, sáquenme ¿Tienen que traerlo más? ¡Buena para la tarde! ¡Juntes y currieras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Andele buen sombre, están los temas arriba de Guapaquito, bien picoso, claro que sean los que están bailando, gracias, claro que si es para ustedes, andele buen sombre, les vamos a pedir un gran favor, bien cuyente, échame la matrón, porque casi se me olvidan, a todos los que solicitaron temas ahorita, pues recuérdenmelo tantito hombre, que se están un poquito ocupando el programa, cual quiere, para Zahel Rodríguez, de parte de sus hermanos, que están en Texas, para Zahel Rodríguez, ahora le puedes saludar. Zahel Rodríguez 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Échale mi bomba! Y uno más sobre... ...12 metros de los 10 metros de el chémico. Y uno más sobre... ¡Cállate en el carro! ¡El servicio para los demás! ¡Se baila! ¡Báltanos ambos, el señor! ¡Pueste ir para Mateo Ríos! ¡El Aries Bocas! ¡El Charo! ¡Nos vemos los últimos! ¡Irida Jópez! ¡Cortenol, el centenario! ¡Cortenol, el centenario! ¡Por el cuento el centro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Fuegando, fuegando! ¡Esto! ¡Avanza ya! ¡Eso! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, avanzamos bien! ¡No te hagas el tejido! ¡Vamos que bien! ¡Vuega, vamos a llegar! ¡Vamos, avanzamos, avanzamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!